Historia. Originario de la República Democrática del Congo. Perro muy apreciado por su capacidad de rastreo, agilidad y el ser un buen cazador, convivió con los faraones del antiguo Egipto. Será en 1937, época bastante tardía, en la que entrará en Inglaterra ayudando a su propagación por el continente europeo. Características generales. Perro delgado, más alto que ancho, deporte elegante. La característica más destacable de la raza es que es un perro que no ladra. Solo emite una especie de aullido canto. De carácter independiente, inteligente y afectuoso. Se recomienda para familias sin niños, aunque, habiéndolos, se mostrará educado y paciente con ellos. Si se le deja solo en largos periodos se mostrará destructivo con las cosas que estén a su alcance. Delante de desconocido se comportará de manera reservada. El Basenji debe ser entrenado desde cachorro, ya que es un perro bastante testarudo. Color. Marrón blanco, negro blanco, el color blanco deberá estar en el pecho las patas y la cola. También los hay de un solo color. Blanco, negro o todo castaño. Pelo. Corto, tupido pero sedoso. Cráneo. Plano y bien formado, las líneas laterales irán disminuyendo de manera proporcional, conforme vayamos acercándonos al hocico. De manera curiosa, se le formarán unas arrugas en el momento de levantar las orejas en la frente, en los cachorros será de forma un poco más acuciada. Sus ojos tendrán una disposición oblicua, serán oscuros y rasgados con una mirada penetrante. Tienen una visión clara en las medias distancias, al contrario que alguno de sus congéneres. Las orejas son pequeñas y puntiagudas con el pabellón auricular con una tendencia a vascular ligeramente hacia adelante. Cuello. Fuerte y de longitud muy proporcionada con el resto del cuerpo. Extremidades delanteras. Patas rectas, con los codos bien alineados con sus costillas. Extremidades traseras. Musculadas, con articulaciones anguladas. Cuerpo. Lomo corto, con profundidad pectoral y costillas arqueadas. Cola. Nacimiento alto. Curiosidades propias de la raza. Tienen un olor distinto del de sus congéneres. Como medida de higiene, suelen lamerse el pelo para acicalarse. Longevidad. 11 a 12 años.